¡Hola! ¡Y bienvenidos! El día de hoy resolveremos este ejercicio de teoría de exponentes. Antes de comenzar, te sugiero hagas una pausa en el video, intentes resolverlo y luego comparemos procedimientos. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que debes observar es que aquí tenemos tres grandes factores. Tenemos estas llaves, estos corchetes y estos corchetes que están aquí. Y entendemos que son factores porque entre los signos de agrupación no hay ningún signo más o menos, así que asumimos que es un producto. Al igual aquí, entre los signos de agrupación no hay ningún más o menos, así que entendemos que es una multiplicación. Comenzaremos por las llaves. Puedes comenzar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como tú creas conveniente. Comenzaré de adentro hacia afuera, por estas llaves. Tengo aquí dos exponentes y entre ellos un signo de agrupación. Si tenemos un signo de agrupación entre dos exponentes, independientemente de su ubicación, entendemos que esto es una multiplicación de exponentes. Y eso es precisamente lo que haré por aquí. Tenemos que multiplicar el 7 con el 7. 7 por 7 me daría a 49. ¿Listo? Ya está. Ahora bien, entre este paréntesis y el 7 elevado a la menos 6, tampoco hay un signo positivo o negativo. Se entiende que es una multiplicación. Así que bajamos el 7 elevado a la menos 6. Perfecto. Multiplicación. Y si tenemos producto de bases iguales, producto de bases iguales, sus exponentes se suman, manteniendo la misma base. En este caso, haremos eso. Multiplicación de bases iguales, colocamos la misma base, y los exponentes se suman. Menos 6 más 49. Signos diferentes se restan. Me daría 43. Y se coloca el signo del mayor. Positivo. Listo. Eso es el resultado del corchete. Bajamos el corchete, y bajamos el exponente menos 3. Ya está. Bien, vamos a bajar entonces el menos 3. Perfecto. Y si hay un signo de agrupación entre los exponentes, recordemos, estos se multiplican. Así que tendríamos lo siguiente. 7 elevado a 3 por 3, 9, y 3 por 4, 12. 129. El 43 tiene signo positivo. No es necesario que lo coloquemos. Así que más por menos, es menos. Listo. Este es el resultado del corchete. Afuera tenemos el 7 a la menos 7. Y, como no hay ningún signo positivo entre el 7 a la menos 7 y el corchete, se entiende también que es una multiplicación. Así que vamos a bajar ese 7 a la menos 7. Vamos a colocarlo por aquí. 7 elevado a la menos 7. Perfecto. A ver, por si acaso, si alguien no se da cuenta. Ahí está. El 7 a la menos 7. Y tenemos, pues, producto de bases iguales. Y si tenemos producto de bases iguales, los exponentes se suman. Con lo cual me quedaría 7. Colocamos la misma base. Y se suman los exponentes. Menos 7 más menos 129. Bueno, esto es más o menos así. A ver, por acá lo voy a colocar. Menos 7 más, así quedaría, más, menos 129. Así. Bien. Ahora, tú sabes que el signo positivo fuera del signo de agrupación, pues, no altera el signo de lo que está en la parte de adentro. Así que, quedaría como menos 7 menos 129. Y otros dicen más por menos menos, es lo mismo al final. Signos iguales, pues, se van a sumar. Y esto me daría a 136. Perfecto. Y se coloca el mismo signo. Este es el resultado de las llaves. Y fuera de las llaves, todavía faltan. Tenemos al exponente 2. Por si acaso, por si acaso, flechita. Ahí está el exponente 2. Y si hay un signo de agrupación entre los exponentes, esto se multiplica. Colocamos la misma base, 7. Y multiplicamos 136 por 2. Me daría 12. Llevando 1, 6, 7. Y luego 2. Perfecto. Y el 2 tiene signo positivo. No es necesario que lo coloquemos. Así que, más por menos, me daría a menos. Muy bien. Menos 272. Este es el resultado del, en este caso, de las llaves. Es el primer factor. Vamos ahora con el segundo factor. Aquí. Tenemos exponente de exponente. Se resuelve de arriba hacia abajo y de par en par. Lo primero que tenemos que resolver es 2 elevado a la 3. Y eso no es otra cosa que... ¿Cuánto? Por supuesto. Es 8. Muy bien. Este es 8. Luego tendríamos 7 elevado a la 2 y elevado a la 8. Nuevamente. De arriba hacia abajo y de par en par. Es decir, vamos a resolver esto. 2 a la 8. ¿Y cuánto es 2 a la 8? Vamos a colocarlo por aquí. 7 elevado a la... 2 a la 8 sería... ¿Cuánto? Muy bien. 2 a la 8 sería 256. Perfecto. Ya tenemos el segundo factor. Y vamos con el último factor. Vamos a colocarlo por aquí. Tenemos 7 elevado a raíz cúbica de 17. Signo de agrupación. Raíz cúbica de 17. Y ya sabemos que si hay un signo de agrupación entre los exponentes, esto se multiplica. Así que estos dos se multiplican. Pero nuevamente aparece otro signo de agrupación. Y fue la raíz cúbica de 17. Así que se va a multiplicar. Entonces tendríamos 7 elevado a la raíz cúbica de 17, por raíz cúbica de 17, por raíz cúbica de 17. Y eso es raíz cúbica de 17, pues elevado a la 3. Muy bien. Entonces podemos observar que la raíz se va a ir, en este caso, con el exponente 3. Ya está. Quedándome 7 a la 17. Lo cual colocaré directamente por aquí. 7 a la 17. Perfecto. Entonces, recuerda este factor vino de aquí. Ahí va. Y este factor vino de acá. Perfecto. Muy bien. A continuación, operamos producto de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se suman. A ver. Es menos 272 más 256 más 17. Voy a operar primero estos dos. Así que, producto de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se suman. 256 más 17. ¿Cuánto me daría? Muy bien. 273. Perfecto. Y, para terminar, tendríamos 7 elevado a la menos 272 por 7 elevado a la 273. Producto de bases iguales, colocamos la misma base, en este caso, 7. ¿Listo? Y los exponentes se suman. Signos diferentes, porque esto es más, se van a restar y se coloca el signo del mayor. Positivo, 273 menos 272, pues me daría simplemente a 1. Y 7 elevado a la 1 es 7. Muy bien. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio de teoría de exponentes. Y, bueno, ¿cómo te fue? ¿Llegamos al mismo resultado? ¿Coincidimos en el procedimiento? Pues, déjalo en los comentarios. Y ahora sí, si te gustó este video y quieres que siga subiendo más ejercicios como este, pues, regálame tu poderoso me gusta. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes algún comentario extra, adicional, pues, déjalo en la parte de abajo. ¡Nos vemos! ¡Chao!